Saludo a todos los comunales, en este momento vamos a explicar funciones de los Tribunales de Garantías elegidos en el Tribunal de Gestalt de Acción Comunales en Colombia. Tenemos que recordar que el artículo 3º de la ley 1743 estableció el procedimiento de elección de dignatarios. Y al establecerlo, dicen su parágrafo 1, que 15 días antes de elecciones los organismos de acción comunal deberán constituir el Tribunal de Garantías que debe ser integrado mínimo por tres habiliados quienes no pueden aspirar a ningún cargo y tampoco deben ser de los actuales dignatarios de la organización. Y también en el parágrafo 2º del numeral 3º del artículo 4º del decreto reglamentario, dice que el acta correspondiente a la elección de directivos deberá ser firmado por los miembros del Tribunal de Garantías nombrados por la organización. Así entonces el Tribunal de Garantías tiene como función certificar que se cumplieron con todos los trámites. Entonces, a continuación, mi compañero Edwin Cargona nos explica las funciones del Tribunal de Garantías. Verificar que el libro de afiliados esté disponible a los habitantes mayores de 14 años, asistir en calidad de testigos al acto de cierre del libro de afiliados, verificar la oportuna citación a la jornada de elección, verificar el cumplimiento de garantías de participación a los afiliados actos para ejercer su derecho a elegir y ser elegidos, verificar el cumplimiento y verificar el cumplimiento de las disposiciones y procedimientos para las postulaciones. Otro de las posiciones de garantías es conocer los oficios emitidos por la personalidad municipal que habilitan a los afiliados verificados que cumplan con todos los requisitos del nombre, número de identificación, fecha de nacimiento, dirección, profesión u oficio, comisión de trabajo a que se inscriba y firma. Recibir las planchas o listado de candidatos cuando este, esta función no sea atendida por quien ejerza la función, presencial el dato de inicio de la jornada electoral y centro de la funda de votación. También deberán verificar la migración de listas de candidatos allá en el lugar de votación, que sea visible para todos los que asisten. Al finalizar la jornada electoral deberán velar por el correcto escrutinio electoral. También deberán conocer de la correcta aplicación del cociente electoral y la asignación de cargos a quienes sean electas. Igualmente deberá firmar la acta de elección, dándole cumplir el procedimiento electoral. Con esto damos un pequeño, un pequeño abrazo.